... ... Ver de dónde venimos para entender quiénes son. Y por eso he venido hoy aquí para hablarles del barrio. Que levante la mano. ¿Usted la conoce? ¿Cómo se llama usted? Es lo que siento que se ha venido quedando difuso últimamente. A ver cómo explico esto. Yo podría decir que damos vueltas históricamente alrededor de los mismos problemas. Que cometemos cíclicamente los mismos errores con distintos no. Vaya tarde que llevamos. Esa concatenación de eventos, les decía, que van determinando nuestro destino. De mi muerte se han dicho muchas cosas, ¿verdad? De mi muerte se han dicho que fue el azar, que fue la envidia...